Algunos me llaman naturaleza Otros me llaman madre, naturaleza He estado aquí por más de cuatro y medio billones de años Veintidós mil quinientas veces más que tú Yo realmente no necesito a la gente Pero la gente necesita de mí Sí, tu futuro depende de mí Cuando yo prospero, tú prosperas Cuando yo vacilo, tú vacilas O aún peor Pero he estado aquí por miles de años He alimentado especies más grandes que la suya He matado de hambre a especies más grandes que la suya Mis océanos Mi suelo Mis torrentes de agua Mis bosques Todos ellos pueden acompañarte O dejarte Como escojas vivir cada día Sea considerándome o ignorándome Realmente a mí no me importa De un modo u otro Tus acciones determinarán tu destino No el mío Yo soy naturaleza Yo seguiré aquí Yo estoy preparada para evolucionar Lo estás tú En México ya hay cinco casos confirmados de COVID-19 Sisma de las No, el hacer esto, ¿no? Es que abrimos la llave del agua Hay contaminantes en el agua Los seres humanos somos una plaga La voz por las razones que se tienen que alzar la voz Nos hemos dado cuenta de cómo hemos destruido constantemente el mundo Realmente hacemos un bien al vivir en el planeta Tierra como tal ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Si fue de todo de su madrugado que velo Todo lo que hizo su mamá Si fue de todo de su mamá La naturaleza aquí va a estar El mundo aquí estará Ha soportado el cambio en miles de millones de años Por miles de millones de años aquí ha estado No se va a ir Pero el que puede desaparecer Eres tú Lausos, bandillas, hechos, cebu No os da gracia, pero es la verdad Esto se vive todos los días Ustedes pueden desaparecer No ellos Ellos están preparados para el cambio Para evolucionar Cuando dejen el grifo abierto Así que despierten Pónganse las pilas Comiencen a actuar Falta poco Para que esto se destruya Si no apures Pero te dejo esto sobre la mesa Aquí y siempre La pregunta es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias. Esa fue la escena final de la batalla y de la obra. Y no se me olvida la mamá de Ricky y de Jaime. Es una persona a la que quiero muchísimo. Siempre le digo que hace como un año o más o menos dos años se volvió mi tía. Le dije que sí le podía decir tía. Mi tía Adri. Y no se me olvida el momento en el que, o sea, cuando está grabando, ahí lo escuchaste, que se sorprende, ¿no? En un momento cuando todo el público, de hecho, cuando aparentemente ganan los malos. Y, o sea, no se me olvida el momento en el que dicen y hasta se escucha la voz de una niña que dice, ganaron los malos. Y de verdad, o sea, yo en los ensayos era lo que les pedía a todos. Les decía, imagínate que estás peleando por tu vida, ¿no? Y yo le enseñaba muchísimo porque quería yo que esa escena fuera épica. O sea, fuera muy, que transmitiera eso al público, ¿no? Y al verlos, a todo mi elenco ahí, y cuando los veía y escuchar el aplauso, es, o sea, lo lograron, pues, o sea. Yo estaba tan orgulloso de ellos, estaba muy orgulloso de ellos, sí. Y lo que se platicaba el otro día con Jaime, o sea, esta serie estaba destinada a existir. Desde hace ya mucho tiempo, desde que se me ocurriera hacer una serie. Hace cinco años fue eso. Hace cinco años hicimos, otra vez, como Ricardo me diría, esas pendejadas que tanto se me ocurren hacer. Hace cinco años fue que hicimos esa obra de teatro y creo que lo que quería yo transmitir a ellos, a las personas, era eso. Que el planeta Tierra es un regalo y es algo que nosotros tenemos que cuidar, proteger. Y de verdad yo les agradezco muchísimo a todos los que han estado conmigo desde hace tanto tiempo. Y yo, ahí está Charlie en la obra, está Jaime, está Adrián, está Beto, está Ricardo, está, está bonito, qué bonito. Él era el que cambiaba las cosas a la hora de cada escena. Y de verdad, estaba mi hermana. Yo me sentí muy orgulloso, o sea, me sentí muy orgulloso del momento en el que los vi meterse con tanta fuerza en ese papel que les pedí que hicieran. Y para mí fue una gran satisfacción el haber logrado eso, el haber logrado esa primera obra de teatro. Y pues creo que lo que, el por qué hice esta serie fue precisamente por ello. Porque creo de verdad que si nosotros no hacemos algo como en colectivo, como humanidad, las cosas no van a mejorar. El planeta Tierra está preparado para evolucionar. La pregunta es si nosotros lo estamos para este cambio, ¿no? Y la verdad es que no, no lo estamos. Nosotros somos nada en comparación de la Madre Naturaleza. La Madre Naturaleza es una belleza, pero al mismo tiempo es un monstruo, capaz de devorarnos si nosotros no actuamos. Entonces, creo que por eso fue que hice la serie, por eso la hice, porque yo sé que mi canal no es un canal grande, pero si tengo 900 y tantas personas suscritas, bueno, esas 900 y tantas quiero llegarles, quiero dejarles algo. Y que eso se haga como una cadenita, un efecto dominó que pues le deje algo. O sea, recibo mensajes a veces en mi Instagram donde me mandan y me dicen, oye, ¿cuándo vas a sacar un nuevo video? Oye, el video de hoy que subiste me ayudó muchísimo, gracias por subir ese video. Y personas que ni conozco, que nunca he visto en mi vida. Y se siente muy bonito, o sea, se siente muy bonito poder dejar algo en esas personas. O sea, yo siempre lo he dicho, que mi intención es esa con mis videos. Es entretener, es hacer reír, pero también dejar un mensaje positivo. O sea, no tengo nada, nada, no tengo nada en contra de los youtubers o personas que hagan contenido, que si de viajes, que si de moda, que si de pura comedia. Está súper bien, digo, yo también hago comedia en mis videos. Y no tengo nada en contra, está súper bien, pero yo siento que por los tiempos en los que nuestro planeta se encuentra, en los que nuestra humanidad se encuentra, yo siento que estamos todos obligados éticamente a sacar de vez en cuando contenido de este estilo. Porque se lo debemos a la Tierra, se lo debemos, o sea, nosotros no somos los dueños, somos los administradores. La Tierra, el planeta de la madre natural, está por encima de nosotros, o sea, nosotros no somos más que ella. Entonces, por eso siento que todos estamos obligados a sacar contenido también de vez en cuando de este estilo. Y es lo que yo quería con esta serie. Entonces, es por eso, por eso hice la serie. Los invitados especiales, de verdad, de Cosic, muchísimas gracias por ser parte de esto. A Sopi, gracias por ser parte de esto. A Migue, un cantante hermano mío excepcional, y sé que vas a llegar lejos, gracias. A Carla, a Carlita, muchísimas gracias por ser parte de esto. Susi, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por ser parte de esto. Porque me han acompañado en tanto tiempo, en tantas pendejadas, como diría Ricardo, que se nos ocurre. Pero todas esas pendejadas que hemos hecho han dejado cosas muy buenas en muchas personas. Nos lo han dicho desde que con Ricardo hacíamos campamentos en la Salle, hasta que hicimos las obras de teatro. Se hicimos tantas locuras, tantas. Les agradezco a Adrián, Beto, los gemelos. Muchas gracias, hermanos. Jaime fue de las personas que inició haciendo videos en el canal conmigo. Y de verdad, le agradezco tanto. Te agradezco tanto, Ricky, que aún estando en Guadalajara participaste en esto y aquí estuviste. Angie, muchas gracias también por participar. Y bonito, Charlie, de verdad, gracias, 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 gracias. No sé qué. Yo no estaría aquí el día de hoy sin no ser por ellos. Y también quiero agradecer mucho a mi hermana. Mi hermana ha sido una persona que me ha ayudado a poco a poco tener una perspectiva aún más amplia de lo que sucede hoy en el mundo. Ella es una persona con quien me puedo dar debates y que sé que va hacia una buena contrincante en debates. Y aprendo mucho cuando platico con ella en cuestiones sociales y políticas y todo. Y creo que eso es algo que nos debería de importar a muchos jóvenes, sobre todo hoy en día. Así que, de verdad, gracias a todos. Gracias a todos. Y que si tengo esperanza de que las cosas van a mejorar, sí. Sí, todavía la tengo. Y la voy a seguir teniendo. Yo sé que a veces me frustro y a veces quiero tirar la toalla cuando veo todo lo que sucede con el planeta. Pero a veces me basta con ver a mis chicos sentados en el aula de clases para decir, ahí está sentada la esperanza de que las cosas pueden mejorar. Y sí, la tengo todavía. Confío plenamente en que las cosas pueden mejorar. Y no me voy a cansar de seguir luchando porque se contagian más y más personas. Creo que el día de hoy me enorgullezco de lo que he hecho y que voy a seguir haciendo. Esta serie fue un orgullo para mí. Y no podría decirlo y resumirlo mejor. Y con esta gran frase con la que un día inicié. Siempre se arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.